Lo que les decíamos, mis queridos amigos, hace poco de la situación que vive el país. Nuevas amenazas, nuevas apariciones, nuevas declaraciones con fotografías incluidas de la guerra que existe, porque sí, es verdad, es una guerra que está pasando y que lamentablemente estamos nosotros en medio y que en las guerras generalmente pagan los más inocentes. Nuevas amenazas, en esta ocasión por parte del grupo denominado Los Lobos y lo hacen precisamente para atemorizar a sus contrincantes con fotografías mostrando quiénes eran las víctimas, mostrando y diciendo quiénes van a caer en esta guerra y que, insisto, en medio de aquella estamos nosotros pagando las consecuencias. Eso es algo real, jamás vamos a negar eso, nunca hemos echado la culpa al gobierno, jamás pretenderíamos echarle la culpa a un gobierno porque sabemos que es de paso, pero creo que es importante al menos hacerlos despertar con los comentarios para que se den cuenta que realmente está en sus manos el hacer algo. Si no estuviera en sus manos, si me dicen ustedes, Nelson, estás mal, no hay que decirle a Lazo y que hay un organismo distinto el que se encarga de la lucha contra los delincuentes, entonces perfecto, yo no le digo, no lo vuelvo a nombrar al presidente Lazo para que nadie se me resienta, como algunos periodistas han salido muy afectados y muy dolidos, varios periodistas como el señor Carlos Rojas, que incluso en este fin de semana el presidente se congratuló y pidió y lo defendió. Está muy bien, está perfecto, presidente, por Dios, pero acuérdense que somos 18 millones ecuatorianos, jamás vamos a decir que el señor Carlos Rojas no se merece protección ante lo que él dice es una amenaza a su vida. Oiga, pero y esto, presidente, y esto, y ya vamos a hablar sobre cómo se le cargaron a Radio Pichincha y a un periodista en particular que le dieron la del zorro, literalmente, los troles del gobierno en lugar de analizar e investigar estas cosas, estas amenazas. Bandas continúan con sus amenazas, en esta ocasión los lobos enviaron un video amenazando a sus enemigos, además mostraron hasta fotografías. Póngala, mi querida producción. Pueblo de Pozorja, me derivo con mucha pena y tristeza en el arma por ser víctima de una guerra sin fin, por causa de personas que no saben pensar, solo pasan haciendo daño a personas inocentes, acabando con la paz y tranquilidad, con la vida de gente que no tiene nada que ver, amedrantando a la comunidad, vestir a los capitanes con extorsiones de suma de dinero sumamente altas y se hacen pasar por lobos, cuando son ustedes que se hacen llamar choneros. Solo quiero decirle a ustedes, por cada capitán que toquen, le vamos a matar a su familia. Si vamos a matar gente inocente, entonces mataremos. Su mamá, hermana, tía, sobrina, todo lo que tengan de raíz con ustedes, para que no sepan que no tienen que abusar del más débil, atentamente, lobos. Y ahí ponen las fotografías, terrible. Este video va para Guillo, James y Milton, que me andan haciendo listado de gente inocente. Solo les dejamos claro, que si ustedes meten con los dueños de bolicheros o personas inocentes, estamos dispuestos a armarles la guerra, dejándoles claro que si se salta el código, nos vamos contra todos, acabándoles desde el más viejo hasta el más pequeño. A todos los que se presten para los choneros, van a ser dados de baja, sea hombre o mujer, policía o cualquier otra cosa. Nosotros los lobos no ponemos preso por nadie, pero si nos hacemos respetar por cualquiera, viera que monta la de mayo, matando personas que no tienen nada que ver. La guerra es con nosotros, los lobos, no con el pueblo. Ustedes matan a uno de nosotros, nosotros le matamos a diez. Bueno, eso está muy claro, y es lo que hemos venido diciendo. Acá leí un mensaje que siempre se habla a los gobernantes y no a los delincuentes. Yo lo explicaba con claridad, por qué no a los delincuentes, porque la persona o el Estado o quienes deberían o quienes están al mando con mucha responsabilidad y temor, porque no se le puede quitar eso, son los gobernantes, en este caso el presidente de la República, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, cuidado, estamos nosotros del lado de la autoridad, estamos del lado de la policía, estamos del lado de los gobernantes para que hagan cosas y acciones positivas. Eso que quede bastante claro, porque a veces tiende a confundirse y tiende a crearse, que es en este caso la oposición, incluso ahora recordando lo que se mencionó este fin de semana sobre el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de los derechos humanos ciudadanos, de nuestros derechos humanos, no de los derechos humanos de quienes amenazan, de quienes matan, de quienes torturan, porque esas personas en el momento en que hacen cosas como amenazar, direccionar, matar, ya pierden todos los derechos, pierden todos sus derechos. ¿Ok? En eso estamos claros. A mí me parece de muy mal gusto que se haya creado un relato de que se está defendiendo los derechos de los delincuentes. Perdóneme, eso no puede darse, tampoco puede justificarse que porque existen grupos de derechos humanos ya la cosa no avanza porque se despotricó contra varios grupos y alguien le salió diciendo incluso al señor Villavicencio que le parece injusto ya que el propio Villavicencio se benefició de los derechos humanos durante 10 años. Ese es el asunto. Ese es el tema. Que todo lo tratan de politizar y cuando se politiza las cosas se pierde el horizonte. ¿Cuál es el horizonte aquí? Hay una guerra, hay amenazas, hay bombas, hay estaciones de servicio que están perdiendo su trabajo, hay empleos que se están perdiendo a propósito de las estaciones de servicio que piden que se declare seguridad para ellos porque están apuntando a ese objetivo. Entonces, vamos, mis queridos amigos, el asunto es serio, el asunto es grave y se pide porque las autoridades son los llamados, los llamados a defendernos de ellos. Ese es el trabajo. Ahora, si vamos a la profundidad del tema, el modelo político de un país cuenta mucho porque hoy podemos pelear, hoy podemos ver las fotos, hoy podemos decir que yo sinceramente no estoy, no me gustó mucho que crean que ya se solucionó todo con un par de fotos. Pero si no se cambia el modelo político y se resuelven los problemas de fondo, esto va a ser un parche y la cosa se va a empeorar muchísimo más. Y a lo que me refiero es inversión, intervención del Estado, perdónenme, pero el lugar donde el Estado no se hace presente para salvar a quienes están en estos sectores donde su única salida al final del camino es entrar a las bandas, es el Estado, el Estado ecuatoriano, que hoy lamentablemente tenemos uno que prefiere ver para otro lado. Ese es el asunto. Para el gobierno nacional, es una guerra de bandas, siempre lo supimos, siempre se supo, siempre se ha sabido, pero ese criterio de allá ellos que se maten, no creo que traiga muy buena cosa. Free drinks in the house.